Hola, yo soy Rebeca, tengo 24 años y desde hace 3 años pertenezco al Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Elday de la Ciudad de México que orgullosamente está afiliado a la Federación Bíblica Católica. El estudiar y profundizar en la Palabra de Dios me ha ayudado mucho para poder fortalecer mi fe, mejorar mi relación con Dios y entender mucho mejor las enseñanzas de la Iglesia en donde están fundamentadas. Y yo creo que la Palabra de Dios es como una carta de amor y como una guía en el amor para seguir el camino de santidad y poder disfrutar de la vida divina y del Reino de Dios desde este mundo terrenal.